Hola Dermalovers, hoy te voy a presentar en exclusiva todos los secretos y superdermatics de Isdine Fusion Water Nueva fórmula, un producto 100% de origen español Así que empecemos Número 1, este producto es un fotoprotector facial de fase acuosa con textura ultra ligera Número 2, este producto posee Número 2, este producto es un fotoprotector facial de fase acuosa